Quizá es fácil decirle a mi hermano que confíe en Dios Y ahora que la ciencia me ha dicho que No hay remedio para mí, me cuesta creer Me cuesta creer, me cuesta creer Pero mi Jesús se acerca y me susurra el marido Al que cree en mí, todo le es posible Y es cuando digo perdón, mi Señor Y oigo tu voz que me dice así Hoy sanarte, quiero hoy limpiarte Quiero hoy mostrarte mi grande poder Quiero hacer un milagro y mostrarte mi gloria Que tu alma y tu cuerpo sienta hoy mi poder Quiero que puedas creer Quiero ser un milagro Quiero, 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 quiero ser un milagro Perdón, Señor Porque a veces he dudado de tu gran poder Porque a veces he dudado de tu gran poder Porque a veces he dudado de tu gran poder Porque a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Y a veces he dudado de tu gran poder Quiero, 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 quiero hacer un milagro Hoy vengo a ti entre grande multitud Aprendándome Y tan solo sé que me vuelves, Señor Manto precioso y santo, yo santo seré, yo santo seré, me pido Señor si tú quieres hoy me puedes sanar. Porque ahora soy, no soy aquel leproso, y mi esperanza quizá es morir, ten piedad, oh Cristo, piedad, Señor. Hoy quiero hoy sanarte, quiero hoy limpiarte, quiero hoy mostrarte mi grande poder. Quiero hacer un milagro y mostrarte mi gloria, que tu alma y tu cuerpo sientan hoy mi poder. Quiero que puedas creer, que no solo hice milagros ayer, hoy puedo hacer un milagro. Quiero, 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 quiero hacer un milagro. Quiero, quiero, quiero.